Ya estamos de regreso en M Show Noticias y vamos a arrancar este bloque con el móvil en vivo porque Guillo se encuentra en el ensayo de Hello Dolly y muy bien acompañado, ¿cómo estás Guillo? ¿Qué tal? Buen día, buen viernes, por supuesto, estamos acá presentes en esta sala donde pasan muchísimas cosas hay alumnos que están cursando en los últimos días de este 2019 porque, como bien decís, es la escuela de Valeria Rinch y a la vez es el lugar elegido por el elenco de Hello Dolly que se prepara para arrancar con todo en enero esta temporada un amigo de la casa que se acercó aquí con nosotros, que Gaby sé que también conocés porque han compartido me dijo algunos eventos de conducción, Darío Lopilato con nosotros Uy, pero hace muchos años, nos digamos los años, ¿cómo estás Darío? Gracias por este móvil, muchísimo Hola Gaby, ¿cómo andás? Tanto tiempo, un placer verte, un placer hablarte Hablar, escucharnos Sí, no, me acuerdo, me acuerdo, no, no sé, igualmente la diferencia de altura nos llevaba bien porque estamos hablando, tenemos una meta de altura, que te lo voy a resumir A ver El tema de las patitas, si vos lo ves, estamos patitas al aire Lo que costó subirse, porque mirá, vamos Guille, fue una cosa así Somos del mismo Estábamos ahí, de pronto, el saltito ¡Ah! Y venimos Muy bien Tuvo que pasar todo eso Y... No, te juro, hay que hacer algo con estas sillas altas, no sé Vamos a hacer un descargo para todos los bares de la Ciudad de Buenos Aires que ponen esas banquetas tan altas Esa cervecería que estén a Banteca, no vayan a esos lugares, no, bueno, no pasa que hace calor Pero, viste, siempre Siempre me pasa que tengo, yo tengo un par de amigos que tienen cervecería Los voy a visitar siempre y les digo, no, cambien esas banquetas altas, porque son incómodas, señores Pero bueno Bueno, sobrevivieron escalando la banqueta, chicos, los felicito Qué lindo tenerte en este móvil, Darío, muchísimas gracias Contanos cómo estás viviendo este momento, estos ensayos, muchos narros, ya estás tranquilo, tenés el personaje domado Muy fuerte, no, no, bueno, la realidad que, no, este, es una, todo el tiempo estoy dando gracias a Dios por lo que uno está disfrutando de esta profesión Hoy por hoy me encontrás cantando, bailando, interpretando, Guille, no te ríes, es verdad No, la verdad que, cuando tenés productores, estoy trabajando con el número uno de la comedia musical, con Ángel Mahler Entonces cuando ya hace un año y me había llamado para estar en Hello Dolly Sí, entonces, este, la verdad que cuando se dio la oportunidad de estar involucrado en un musical, no la dudé Dije, sí, pero mirá Ángel, mirá que canto en la bañera Me dice, no, yo te quiero escuchar Entonces tuve como una prueba de canto con él y enseguida me dijo, no, la verdad que en Tonás me gusta el timbre de tu voz Oh Entonces, después, Leos y Feli también, uno de los productores, tenés medio la oportunidad Y tenemos un elencazo, Hello Dolly se estrena el 8 de enero en el Teatro Opera con la Dolly increíble que es Lucía Galán Yo siempre lo digo, es muy lindo lo que hace, muy comestible lo que hace, a veces te la comés Está Antonio Grimau, Agustín Sullivan, Laura Escurra, está también Angie Díaz de Colodredo Un elenco Y un director que conoce muy bien la obra Arturo Puig, que fue Ambrosio hace un tiempo atrás Acá se hizo en 1967, creo, una cosa así Con Libertad de la Marca Así es, 1967, con Libertad de la Marca Y vos sabés que mi personaje lo hacía Tincho Zavala Así que, no, la verdad que uno tiene que agradecer todo el tiempo primero porque están laburando Y estar haciendo estos proyectos, Gaby, que son increíbles Muy familiares, una comedia muy blanca La verdad que, y tenemos la posibilidad, esto, esta obra se bajó de Broadway Hace unos seis meses Y la verdad recorrió muchos países, acá se hizo, se vuelve a hacer Y entonces estar haciendo algo de esta magnitud para mí es un placer enorme Mirá, en Broadway se hizo en el año 64 Estuvo en España, Perú, México, Uruguay Es increíble lo que sucede con este musical Sí Muy lindo, muy lindo La verdad, las canciones Cómo se va desarrollando la obra Golpean, yo digo, golpean Es un trampolín de emoción y golpean todo el tiempo al corazón Es muy lindo, muy lindo Y es el primer musical que hacés, me parece, ¿no? Así, completo, todo Sí, la verdad que sí, ese es uno de los primeros musicales Porque en verdad me mojé los piecitos con infantiles Hice Libro de la Selva Después hice 20.000 Leguas de Viajes Submarinos Y la verdad llegó este musical Que triplica la apuesta Acá se canta, se baila Se interpreta El personaje es muy divino Hacemos una pareja, una comedia de pareja muy linda con Agustín Sullivan Entonces se va desarrollando toda una historieta Que de pronto estos chicos son muy laburadores No salen de su trabajo De su almacén de ramos generales Y quieren conocer el mundo Quieren conocer, vivir aventuras Y se hacen pasar por millonarios No, no, la obra es muy bonita Muy, muy linda Además, arriba del escenario Tenemos como 37 cantantes, artistas Ensamble increíble Bailarines Que la verdad que uno no está en el No está en el, viste En el día a día de la coreografía A mí dame una semana Y ahí te saco un par de pasos No, mentira Pero tenemos, bueno, una de las grosas Elizabeth acá Que una profe que la tiene muy clara El asistente de dirección Hernán Cutel Que tiene la obra acá No, no Tenemos un equipo, la verdad que de primera ¿Qué fue lo que más te costó? Se dice siempre los... Eso Eso No, porque los actores dicen Que siempre hay uno de los aspectos Estamos conectados Es el que más dificulta Y Darío, bueno Lo actoral ya lo conocemos Pero digo El canto, el baile ¿Qué es lo que genera más dificultad? Sí, te la pienso mucho El tema del pasito El tema del pasito Hay mucha coreografía acá Situaciones en las cuales de pronto Estás en una situación Cantando, bailando Y la verdad que uno no tenía El ejercicio de ese Y uno Yo ya me vengo preparando Couchando hace Opa Es mala mía Ahí lo pagamos Este Vengo couchándome ya hace dos meses Con esto Trabajando La verdad que Todos los laburos que agarro Me gustan Encararlos con mucho respeto Y más este Que si bien uno Cuando ya saca la ficha Yo digo al muñeco Al personaje que uno Tiene que interpretar Pero bueno Ahora lo tenés que poner Cantando Y al mismo tiempo Bailando Y al mismo tiempo Contando Es divino ¿Tenés algún referente En la comedia nacional? No, vos sabés que A mí no me gustan Las comedias musicales Y se baja en vivo De la obra Bueno Acá nos estamos enterando ¿Por qué? Fuertes declaraciones No me gustó nada Titular Darío Lopilato Va a realizar una comedia musical Pero no les gustan Las comedias musicales No les gustan Nunca Ni los humoristas Ni nada Rojo se puso No, soy En ese Pero entonces te juro que Porque uno No estaba acostumbrado Claro A medida que me fui metiendo La verdad me enamoré Ahí va Ahí va Me enamoré De la comedia musical Ahí va Y no El que te den la posibilidad Porque uno como actor Lo disfruta desde Antes lo disfrutaba Desde espectador Ibas Muy poco Porque la verdad Que al no estar en el mundo Uno No estaba como vinculado Y cuando te empezás A vincular Ese acercamiento A interiorizar Claro Esa pasión que le pone No, es Es hermoso La verdad que Es un placer enorme Estar haciendo Hello Dolly Y ya Ya estamos Ya la obra Ya está encaminada Está puesta Bueno, con la dirección Como dijiste vos Arturo Puig Que es increíble Lo primero que le dije Arturo, decime grande pa Me gustó que hizo así Porque yo en mi Instagram Le tiré No, no, muy bueno Le tiré y le digo ¿Qué haces papucho? Le digo Que no Yo soy grande pa No, no Es un genio Te juro que Además Él siendo actor Sí Él siendo actor También como Él hizo la obra Hello Dolly Entonces la tiene tan en la cabeza Y te transmite las cosas Desde un lugar Que enseguida Con tanta seguridad ¿No? Dice Claro Olvídate Te juro que Se están viviendo Los ensayos Uno Yo lo estoy disfrutando La vez pasada Estuve hablando Con Ángel Mali Y me dijo Se ve que estás divirtiéndote Y sí Ángel Me tiré la pileta con ustedes La verdad que Los número uno De la comedia musical Así que No, un placer Gaby Y que estar hablando Con vos Después de tanto tiempo Con Guille también Que es un amigo Hicimos un piloto Que lo contamos A ver, a ver Queremos saber ahora Por favor Contalo Contalo Va a salir un programa De videos Un programa de videojuegos Videojuegos Tienen muy buenas ideas El tema que no se apura Sí, me comieron Me comieron Lo que pasó Fue que Darío muy generosamente Un día Como tenemos amistad Le digo Me ayudás Para ser un piloto Tengo que hacer una notita El muchacho La verdad que Muy comprometido No, un placer Le levanto un sábado De febrero A las 9 de la mañana Con un calor extraordinario Viste cuando Esos programas Que le decía Sí Que le decía Sí a todo Bueno Hay que empezar A decir No a todo No a todo Me imagino Juro que él pensaba Que nunca le iba a decir De hacerlo Sí, yo cuando Necesito Le digo Me decía Maldía siguiente Te necesito ahora No, ahora no puede Bueno No puedo Estoy sin auto Bueno, ¿y qué quedó? No, tranqui Yo te llevo Fuimos Grabamos En lo de un amigo mío Que es director de publicidad Lo llevé De Urquiza De Urquiza a Pilar A Pilar Me lo llevo 9 de la mañana Un sábado de febrero Bueno, le puso Imaginate cómo fue esto Que terminó El programa era de videojuegos Jugar unas cosas Y hacer unas cositas Con las tendencias Terminó jugando Con el hijo De mi amigo Al FIFA Hacía un calor Pero bueno Le pusimos el pecho Todo Y estoy seguro Que en cualquier momento Le va a salir Es un crack Y como se compromete Tanto con esto Más allá de que fue Nada más un gesto Un apoyo Me dice cada tanto ¿Sale o no sale? ¿Qué pasó? Viste, uno Transpiró la camiseta Claro Vos sos multifacético Darío Sigamos el caso Conductor Actor ¿Qué? Vos sabés que Ahora bailarín Cantante Me divierte conducir Me divierte conducir No sé si me gusta El tipo va tirando palos Lo malo es que está peleado Con Luisana también Estoy peleado con una Y hago la conducción Ya hace el sexto año No sé si va a ser El año que viene El séptimo año De la conducción De una fiesta de egresados Para Maxrin Eso fue un proyecto ¿Verdad también? También hablamos ¿Cómo se bebía esa noche? No No, la verdad que Qué lindos que son juntos Es un peligro Te juro Los quiero No, los quiero Sí, es un peligro No, es un peligro Porque Al ser amigo Te cuento Ya está Sí Estamos charlando nosotros Contame Y vos Y Gaby Como que Hemos compartido Tenía momentos muy lindos Ahí conduciendo La diferencia de altura Decí que estaba el atril Sí Y yo podía mentir Con el tres medidas Ahora por suerte Viste que las zapatillas Vienen con un taquito Una cosita Las uso Las uso No suma Muchos años Bueno, me alegro Estás fuerte Pero Qué, no, no, no Estás muy, muy, muy lindo Así que bueno Hemos tenido muchas cosas Lo de Bariloche Funcionó Bariloche también No, no La verdad que Gracias Dios Uno Uno a la hora De trabajar Yo digo Más allá de ser Técnico electrónico Licenciado en Ciencias En el Ambiente Que vete en casa Siempre me decía Mi viejo Vos querés actuar Querés jugar a la pelota Bueno, a la pelota Terminé llevando la pelota Para poder jugar Todos los lunes Que le mando un beso a la banda Este Terminé actuando Pero me dice Que pero primero Tenés que tener una carrera Mi viejo me decía Este Así que Papá Tengo dos carreras Técnico electrónico Licenciado ambiental Sabela Papá Ahí está Yo le dije El primer Si Si Dios quiere El primer Martín Fierro Que gane Si es que gano Se lo voy a regalar A mi viejo ¿Dicho y hecho? No, todavía no llegó Pero o sea Tenés que ser paciente Tenés que ser paciente Por favor Por ahí llegó un premio Hugo Te juro que no Hasta ahora llegó en el palo ¿Por qué no? Mirá Llegó en el palo Siempre Siempre como quien diría La cosa preseleccionado Este Entre Unas ternas imposibles Hasta en los Estrellas de Mar Me acuerdo Es justo que odiás A todos los humoristas también Es que pasa Que en ese momento Cuando te dicen la terna Viste Estamos hablando de todo Pero cuando te dicen la terna Ves una terna tan imposible Pero Vos decís No, ya está Estoy re contento Porque está ternado Una vez me ternaron Con Aguada Con Este Protagónicos O de Reparto en Comedia Este Con Luis Zimbrowski Con esto Y vos decís Están en estas ternas divinas Pero un minuto antes De que estén por decir A ver quién ganó Te sentís tan ganador Y bueno Y te enfocan la cámara Cuando viene Te dicen A ver la cara que pones Cara de poker Cara de poker Yo la última vez Que fui a una estrella de mar Que no voy a ir más No, mentira Me acuerdo Me había internado Con mejor actor Protagónico en Comedia Yo dije Era la primera vez Que hacía temporada En Mar del Plata ¿Cómo? Dame una estrellita De revelación Algo Con Enrique Pinti Con Luis Luque Y no sé Con quién más ¿En Carre? Sí Me fui con unos anteojos negros Dije Basta Dios mío No, pero les mando Un beso enorme A todos No, bueno Bueno Puede aparecer Puede aparecer revelación Este año Ojo, eh Con todo lo que estás haciendo Y la verdad Está muy bueno ¿Por qué no? Ahora Dejando Terminás con Hello Dolly Y arrancarías con Casados con Hijos O sea No estás parando para nada Estás a full Sí Lo tengo al productor Nos están amenazando Nos están amenazando ¿Quién? ¿Juante? Fue dijo Ojo con Casados con Hijos No, no, no El productor acá de la obra Es prensa No, es que No, así La verdad que Es un sueño, Gaby Es un sueño Yo pienso que Es un programa Que hoy por hoy Más allá de que uno Sigue haciendo programas en tele Hace poco Terminamos en Terminamos Pequeña Victoria Hacía un personaje muy divino En el cual Vos sabés que ahí Tuve que engordar Y acá para la comedia Bajé Con mi hermana mayor Viste que ella es nutricionista Te estoy hablando como Si fue vos decime Corto No, pero es una genia Porque ella maneja De una manera terrible Es una genia Chapó, chapó Y le hiciste caso Enseguida me puso Me puso en línea Me puso en línea Y la realidad que sí Lo de Casados con Hijos Fue algo que Al principio Era una leyenda urbana Porque obviamente Te esperaban en la calle Te decían cuando vuelven O decime papucho Decime mamucha Y sí Uno lo bebía Lo bebía lindo Pero cuando se empezó A pisar fuerte El proyecto La verdad que No lo esperábamos todos Y el deseo de todos Era volver Y sí Y la vez pasada Viste que ahora Soy un hombre de musicales Claro No, mentira Fui a ver Las primeras damas Del musical También de mi productor Ángel Mahler Y de pronto Vos sabés que me paré Entre medio de la calle Antes de que Viste Pasen las autos por encima Estaba en la calle corriente Y miraba el Gran Rex De un lado Y el teatro ópera Y sí Casi me cae un lagrimón Porque uno Como actor Estar bailando Y actuando En esos lugares Monstruosos Para el arte Es un placer Perdón Lo de casados Me imagino que Ha sido complicado Reunir a todos Porque los seis Tienen diferentes proyectos Laburos Tu hermana vive en Canadá Argentina Vos sabés que Lo que pasó Guille Que la verdad En el momento De que se hizo Real la propuesta La verdad que Fue divino para todos Fue algo que vos decís Sí, los seis Nos tiramos de cabeza Porque Es algo que hoy en día La gente te lo agradece Yo siempre digo Que la gente te cuenta Muchas cosas lindas En la calle Te para Te dice Che, mirá Los veo Me río mucho con ustedes Hoy en día Es tan importante Uf Importantísima Las personas Viste Las haces Las Los transportás Los movés de un mundo Al otro Viste Sí, la transporta No me salía la palabra Entonces ahí Es cuando uno cae Y toma la realidad Pero bueno Lo que pasa con No quiero Lo que pasa con Hello Dolly Es que Transporta la obra Es una obra tan Tan linda Tan hermosa Tan familiera Que cuenta una historia De una casamentera Que la interpreta Increíblemente Lucía Galán Y la verdad que Uno Uno agradece Cuando se hacen las cosas De ese lugar Y bueno Como te estaba diciendo Un placer enorme Estar en dos proyectos Muy Muy lindos proyectos Y ya no tenés ningún Y van a ser los dos Súper exitosos Porque es éxito Asegurado en ambos De ahí Algún proyecto más Televisión Cine O ya estamos tranquilos Porque conociéndote No sé Un programa de videojuegos Un programa de videojuegos Hay un puerto Un programa de videojuegos Gabi viene ¿Cómo está? Gabi tenemos A Gabi A Guille Y a mí ¿Quién te dice? ¿Por qué no? Yo hago los móviles Ahí yo hago los móviles Yo te saco el laburo Te mandamos a las ferias De San Francisco De los juegos Ah, me encanta Vos sabés que De vez en cuando Las fechines Me puedo despospillar Con ustedes Y tengo un pendiente Con un grupo Muy lindo Humano De día lunes Donde está también Cristian Sancho Uy qué lindo Cristian Genio Muy fuerte Sí, sí, sí Que hace poco Estuvimos con él Haciendo un laburito Pero sí Hay cositas De mitad año Para más adelante De tele En el 2020 Pero bueno Por lo pronto Tenemos estas dos cosas Increíbles Después viene la gira De Hello Dolly Ah, también van a hacer gira También, claro Bueno Hay Hay un lindo recorrido Yo me quiero aprender Un poquito también La gira Porque sí Sí, sí Es hermoso El señor Gabi Nosotros esto Lo hablamos el día miércoles En M Show Va a venir con todas Las novedades Del señor cuñado Michael Bublé Que nosotros dijimos Va a venir a la Argentina El año que viene Y vos ahí Porque yo Porque estamos informados Estamos informados Sí Esto se me ha hecho Señores Entiendo Esa mesa navideña Se va a charlar Se va a proyectar 2020 Vas a estar ahí Y bueno Bueno Vos sabés que Mucho tuvo que ver Mi cuñado Con que esté En Hello Dolly Hace un año y medio atrás Le comenté Es una obra Como te decía Es una obra Una obra internacional En Hello Dolly Una obra que se ha visto En muchos países Entonces la realidad Que él la sacó enseguida Y me la empezó a cantar Hello Dolly Oh hello Mirá ahí está Federico Ahora te queremos Escuchar cantar Incorpor Vengan al teatro El 8 de enero En el En el ¿Quién te dice? Voy a cantar con él Hello Dolly ¿Y por qué no? Mirá con todo lo que te estuviste Entrenando ahora Con Ángel Maren En esta comedia musical Ojo Ojo Darío Grosso La verdad que Me mojé Los piecitos Como que Mirá Los piecitos que no llegan Al piso Esto es una imagen La verdad que Él tuvo mucho que ver Como te decía Gaby Porque Él enseguida Me dijo La tenés que hacer Claro Es una obra que la tenés que hacer Do it Ahora Le falta conocer un detalle ¿Cómo estás como tío? ¿Cómo te estás portando como tío? Hermoso Ya me estoy imaginando El camarín Lleno de peloteros Por todas partes Jugando con los sobrinos O sea A mí me encanta Es más Vos sabés que Lo primero que van a hacer Cuando me vengan acá Me van a venir a ver a Hello Dolly Porque Noa Elías Benicio Daira Vida Es lo primero que Me encanta cuando vienen al teatro Porque Me ha pasado en otra obra De teatro Que por ahí Uno está arriba del escenario Pero la situación pasa por este lado Pero ellos te siguen viendo a vos Entonces Es divino Por ejemplo Estaba haciendo tres telones Y me acuerdo que Acá con Ale también Y la situación pasaba por otro lado Por allá Y yo lo veía Ellos estaban en un palquito Me decían así Me decía ¡Ay mi amor! Mirá Es que son tan puros Yo no sé Si tengo tiempo En el 2020 Me gustaría Me gustaría meter un infantil Bueno Pero si tengo Vamos a tener un hijo ¿Sabés qué pensé lo mismo? No, bueno Todo llega Ojo Ojo Porque los dos Te vimos La última vez que dije Gaby ¿Qué? No, no La última vez que dije Porque me hicieron una nota No voy a mandar al frente Un compañero Un colega Un colega Que le mando un beso enorme Me dice Che, ¿te gustaría tener hijos? Era una nota para una revista Y yo dije Sí Yo sé siete Qué sé yo Era como Che, ¿te gusta el helado? ¿Cuántos kilos te comerías por día? Ay, cinco kilos Te comías ¿Qué más gusta el helado? Claro Y el título de nota fue Darío Lopilato Le encantaría tener siete hijos Y ahí ya está Me las alejo a todas Claro Claro Pero sabés que es un número grande ¿Entendés? O sea, tenés que ir despacio Darío No, pero si viene Lo importante es ahora Ahora que aparezca la mujer Tal cual Tal cual Y la ha indicado Vamos a decirlo así Darío La ha indicado A seguir practicando con los sobrinos Te quiero mucho Un placer tenerte en este móvil Muchísimas gracias No te robamos más tiempo Gaby, vos sabés que siempre es un placer No, un placer enorme Acá está Mira, acá está Leo Cifeli El producto Oh, vivo Un beso a Leo Cifeli Venga, venga Señor Leo Cifeli Sí, beso enorme ¿Va a venir a ver Hello, Dolly? ¿Cuándo es el 8, Leo? El 8 de enero en la ópera Ahí va Entra, venda y se vale Es verdad porque me quiere sacar De los pelos para el ensayo Claro, claro ¡Ah, porante, dale! Bueno, Gaby Un beso enorme Y cuando quiera Volvemos a conducir juntos Me encantaría Beso enorme Nos vemos, mi amor Chao Gracias, Guillo, como siempre Pórtense bien los dos juntos Chao, Gaby Vamos a hacer una breve pausa Disfrutando de Juanes ¿Qué se llama? Este nuevo videoclip Por algún lado lo tengo Acá está Más futuros que pasado Vamos a verlo Chao Gracias, Guillo Gracias, Guillo